Estamos por entrar a la canícula, lo cual nos va a traer temperaturas todavía más altas, hay que estar muy al pendiente de eso, estar cuidando mucho a nuestros hijos menores y a los otros mayores, que son un grupo vulnerables, a fin de prevenir una deshidratación o un posible golpe de calor.